los 10 cuchillos más caros del mundo. Continuando con la serie de cuchillos, hoy vamos a conocer los más caros, los que nunca podrás tener en tu colección. Estas obras de arte literalmente tienen cientos de horas invertidas en su forjación, en su fabricación. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. 10. Yoshihiro Mitsuyaki Honyaki. Hecho a mano por uno de los mejores maestros de cuchillos Yoshihiro Sakai de Japón, el cuchillo presenta el Hamon, un patrón de ondas grabadas en la hoja, diseñado específicamente para parecerse a la belleza natural de la montaña Fuji con una luna llena. El cuchillo se pintó con el estilo Fuki Urushi. Esta es una técnica de lacado tradicional que ha sido utilizada por maestros de cuchillos japoneses durante más de un siglo. El mango está hecho de madera de magnolia lacada en oro fijada con una funda de cuero de búfalo de agua. Es de forma octagonal para facilitar su manejo. Para proteger el cuchillo, cuando no está en uso, los maestros japoneses han creado una funda de madera llamada saya. No solo protege el cuchillo, sino que también ayuda a preservar su apariencia. Gracias al uso de acero de carbono blanco cuando se forja la cuchilla, el cuchillo tiene la capacidad de cortar pescado en sashimi en un solo golpe. Además, la experiencia utilizada en la forja de la cuchilla garantiza que pueda conservar su nitidez durante un largo periodo de tiempo. Número 9. Lanceta Oro Boros. Pegado con un hermoso mango grabado a mano, tiene incrustaciones de cobre y oro de 24 kilates. Específicamente diseñadas por Jake Newell. La hoja, forjada en sí, a mano, lo que garantiza un producto de alta calidad. Diseñada por Mike Norris, la cuchilla está forjada del nido de avispones de acero de Damasco. Viene con un botón de bloqueo con una sola mano y un botón para el pulgar que permite una fácil operación. Como un cuchillo elegante y refinado, los diseños grabados resaltan la belleza y la autenticidad del cuchillo y la experiencia de los forjadores. El cuchillo viene con un estuche de cuero que ayuda a proteger al cuchillo cuando no está en uso. Cuando compras el Lancet Oro Boros, se envía una caja elegante de presentación de madera que conserva su belleza. La cuchilla tiene las dimensiones en la hoja de 69.9 milímetros y el mango de 92.2 milímetros. El abierto total mide 162 milímetros. Número 8. Nenohi Honyaki Dentuko Geishi Sakimaru Takoviki. Vaya nombre. No sé si llamara esto un cuchillo o una espada porque viene con una hoja larga de 15.4 pulgadas. Forjado por Yoshikazu Ikeda, un reconocido maestro de cuchillos, usó el acero blanco shirogami. Número 1. Como una cuchilla de un solo filo, se coloca un mango coreano para permitir un mejor control. El cuchillo viene con una funda excepcional pintada a mano y se decoró con el antiguo concepto de la kawajima. Este método se utilizó para fortalecer la cubierta y garantizar que dure más tiempo. Está decorado con flores de cerezo añadiendo un sentido de belleza. Como cuchillo afilado, es perfecto para usar en la cocina, ya sea que estés cortando pescado u otros alimentos. Número 7. El pantera negra. El cuchillo decorativo tiene su hoja forjada en acero de damasco. El mango está hecho de nogal y tallado en la imagen de una pantera negra. La talla de la pantera negra está domada con piedras preciosas y su color plateado. Viene con una cubierta decorativa que también está grabada con una aguja en la cabeza de la pantera negra y dos juegos de alas en cada lado. Otros diseños intrincados también se han grabado en la cubierta y se han chapado en oro para mayor belleza. La tapa está hecha a mano y hay porciones con detalles plateados. Gracias a la cubierta ornamental, el cuchillo durará mucho. Para que lo sepas, este es un gran regalo para un coleccionista de cuchillos. Número 6. Gendak Makara. Esta es otra obra maestra de William Henry, que presenta una hoja forjada a mano por Mike Norris. El maestro artesano y forjador utilizaron acero de damasco para forjar la hoja. El marco grabado a mano tiene incrustaciones de oro de 24 kilates hechas por Joan Ryle, otro maestro fabricante de cuchillos de William Henry. Al igual que el cuchillo Lancer Ouroboros, el cuchillo Gendak Makara tiene un botón de bloqueo de una mano y un perno prisionero para el pulgar con espinelas. Una espinela es una piedra preciosa, que es una de las favoritas de los recolectores y distribuidores de gemas. Como un mineral y treo duro, está disponible en la naturaleza como cristales octaraédricos, que varían en color y contienen aluminio y magnesio. Como un cuchillo excepcionalmente diseñado, ofrece un rendimiento riguroso. Este es el lienzo perfecto que muestra el arte y la experiencia de los artesanos de William Henry. El cuchillo viene con una funda de cuero y un clip de bolsillo de acero inoxidable para guardarla alrededor de tu cinturón. Para proporcionar protección adicional, el cuchillo se envía con una elegante caja de presentación de madera. Simplemente coloque la hoja y el mango para mostrar un alto nivel de arte y uso de materiales exóticos. Número 5. Monarch Steampunk Dragon. La marca William Henry es comparable con la experiencia mostrada por los maestros forjadores japoneses. Como un cuchillo finamente grabado a mano, la hoja se forja de acero de Damasco, por nada menos que el maestro forjador Mike Norris. El asa no solo es impresionante, sino que también su micro grabado con diseños steampunk. Además, las incrustaciones de plata, cobre y oro de 24 kilates se han grabado en el asa para un arte superlativo adicional. Al igual que otros cuchillos hechos a la medida de William Henry, el Monarch también viene con un botón de bloqueo de una mano y un botón para el pulgar para facilitar la operación. Se fijan con gemas de espinela para agregar elegancia. Aunque el Monarch está disponible en un diseño simple, el cuchillo es fácil para los ojos. Gracias al uso de materiales exóticos y la técnica de grabado a mano, el cuchillo es una obra maestra única. Viene con un estuche de cuero y un clip de bolsillo de acero inoxidable para sujetarlo a su cinturón. Para mayor protección, el Monarch se envía en una elegante caja de presentación de madera fina. Número 4. Sear Point Lace. Como obra maestra de lujo de William Henry, tiene un mango grabado a mano con incrustaciones de oro de 24 kilates. El grabado a mano fue realizado por Mario Terzi, un artesano de William Henry, y para completar el elegante mango, Chad Nichols, elaboró la hermosa hoja utilizando el acero de Damasco Boomerang. El grabado a mano y la forja a mano del acero de Damasco tardaron cientos de horas en completarse. Como habrás notado, el grabado es a mano y es microscópico, que es la firma de las creaciones de William Henry. Esto le asegura una herencia atemporal que no solo le servirá diligentemente, sino que también se le pasará a su hijo, quien más adelante la transmitirá a su hijo, y así sucesivamente. El extraordinario diseño asegura un cuchillo con un agarre seguro y una hoja elegante que es funcional. Al igual que otros William Henry Creations, el cuchillo viene con un estuche de cuero diseñado para proteger el cuchillo y extender su durabilidad. Para su protección adicional, el Sear Point se envía en una caja de presentación de madera fina. Número 3. Nesmuk Diamond Student. Diseñado por el renombrado diseñador de joyas Quentin Nell y Hoffman Piper, el juego de cuchillas con clavos de diamante Nesmuk está inspirado en el atractivo eficiente y estético de los cuchillos mucho más antiguos. El cuchillo está forjado a mano de acero al carbono diseñado para extender la vida útil de la cuchilla. Además, ayuda a garantizar que el cuchillo mantenga su filo durante un largo periodo. En pocas palabras, los cuchillos cuentan con 480 capas de acero al carbono de alta calidad, gracias a las cientos de horas dedicadas por expertos artesanos. La palabra Nesmuk se refiere a un grupo de cuchillos que abarcan cuchillos de cocina y rebanadores. Cada cuchillo está diseñado con un mango de plata esterlina y cuchilla de acero al carbono que vienen empaquetadas en una elegante caca de piano. En cada caca encontrarás un anillo de diamante. Número 2. Nesmuk Jar Hundertmesser. Hecho por los fabricantes de joyas alemanes, el Nesmuk Jar Hundertmesser es el segundo cuchillo más caro del mundo. Como una creación sorprendente de Nesmuk, la hoja está forjada por Lars Schlider. Está forjada a mano con 640 capas de acero de damasco con un borde de acero al carbono. El mango está hecho a mano de roble de pantano que ha existido durante los últimos 5.000 años. Ha sido decorado con 25 diamantes y platino, razón por la cual el cuchillo tiene un precio tan alto. Número 1. La joya de oriente. Como el cuchillo más caro del mundo, la gema del oriente tiene un precio de 2.1 millones de dólares. Quizás te estés preguntando qué hace que la gema del oriente sea un cuchillo tan caro. Bueno, fue diseñado por Buster Warnski de Kimberly en Nevada, Estados Unidos. El mango está hecho de cuarzo y acentuado con esmalte rojo. Se incorporaron un total de 153 esmeraldas de 10 kilates y 9 diamantes de 5 kilates. Las gemas se usaron para acentuar el finigrana de oro superpuesto en el mango de jade. Lo que debes saber es que el diseñador tardó 10 años en crear esta obra maestra impresionante. Lamentablemente, el maestro fabricante de cuchillos falleció el 31 de julio de 2005, por lo que no podremos ver otro igual. Estos fueron los 10 cuchillos más caros del mundo. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like. De veras que le ayuda al canal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que esté. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.